... Conversamos con Rosa Farías de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca y nos informa sobre la situación de lucha y resistencia a la minería que hay en la zona. Esto es una situación que acá en Andalgalá, Catamarca, se viene repitiendo desde hace muchos años. Nosotros tenemos una lucha, una resistencia de más de 12 años. Nos resistimos a la implementación de un nuevo proyecto megaminero, esta vez muy cercano a nuestro pueblo, prácticamente sobre el pueblo, a 14 kilómetros, 17 kilómetros en línea recta. El proyecto se llama hoy, le han puesto Mara, digamos que en un tiempo le han cambiado la denominación, pero más conocido como Proyecto Agua Rica. Realmente no son nuestras resistencias, es porque pretende instalarse a la orilla de uno de los ríos de los cuales tomamos agua. Nosotros somos gente de montaña y vivimos de esa agua, o sea, nuestro principal lugar de extracción de agua es la montaña. Bueno, venimos con esta cuestión que se ha ido agudizando en su, digamos, en su virulencia, por decirlo de ese modo, en los últimos dos años, desde que Alberto Fernández lo decide, junto con los gobernadores, decide que la minería sea una actividad esencial. Y bueno, desde allí, digamos, es como que ha venido aumentando la situación en la violencia que se genera. Como yo le decía a usted, sí se puede hablar bien, con seguridad, de que es un Estado minero, porque las leyes, a pesar de que pasan desapercibidos, lo impone una minera, porque tanto el gobierno de Catamarca como el gobierno local, la justicia sobre todo, hacen lo que se necesita para que la empresa siga prosperando en el empeño de poner este emprendimiento mega minero. Estamos atravesando una situación de violencia inuchitada en las últimas semanas, a raíz de que el emprendimiento debe hacer el traspaso de sus empleados, varios vecinos han tomado la determinación de cortar un camino minero para evitar que sigan destruyendo su río. Y eso ha llevado a estar en conflicto permanente, tanto con la policía y obviamente con la justicia adicta, que nos ha venido enjuiciando, encarcelando ya desde el año pasado. Ahora mismo, hace un par de días, y por segunda vez en el mismo mes, fueron citados varios vecinos, porque cada vez que hay un recambio, o sea, cada 15 días hay una situación. Ahora mismo estamos a la puerta de otra situación, porque mañana es el recambio. Y entonces ya la policía ha blindado los caminos que suben a la montaña para evitar que volvamos a subir, aunque ya hay gente, compañeros, que están pasando el frío desde bajo cero desde hace muchos días, que se quedan, digamos, cuidando la cama. Así que, bueno, estamos en esa situación que los gobiernos nos llevan, nos imponen. Rosa, la asamblea está compuesta por diferentes estamentos, diferentes organizaciones. ¿Son vecinos, básicamente? Sí, somos básicamente vecinos de distintas cuestiones, digamos, de trabajo, distintos. Somos vecinos aunque nos autoconvocamos hace 12 años, y fuimos creciendo, madurando como asamblea, y eso somos simplemente una asamblea de vecinos, todos preocupados y ocupados en defender nuestro cerro, ¿no? Así que sin ninguna personería jurídica, ni orientación política, ni nada. Somos vecinos, vecinos por vecinos, nada más. ¿En qué estado están los compañeros que fueron detenidos? Creo que son dos. ¿Le podés decir? Sí, en esta oportunidad fueron dos. El año pasado fueron 14, después quedaron 12, y ellos están transitando una denuncia penal por estrago doloso. ¿Los del año pasado? Sí, el año pasado, y ellos han estado el año pasado 14 días presos. Y bueno, ahora han vuelto a encarcelar esta vez a dos compañeros por, teóricamente, una desobediencia civil y una desobediencia judicial. ¿Cómo se llaman los compañeros, Rosa? Uno, mi compañero Aldo Flores, que él es una persona de más de 70 años, y de allí está Enzo Brizuela, que tiene 33 años, y es artesano de, como luthier, digamos así, ¿no? Y bueno, él está preso en la comisaría, y bueno, mi otro compañero Aldo tuvo que ser derivado, porque en medio del proceso este de la toma del testimonio, bueno, él ya venía con problemas cardíacos, así que fue derivado a la ciudad de Catamarca, obviamente todo con policía y todo lo demás, a un centro asistencial de cardiología. Así que bueno, estamos ahí, y como le dije, a las puertas de otra situación similar a la de hace 15 días, porque ya mañana sería el recambio de la empresa, pasan los nuevos empleados y el combustible, que es a lo que uno, digamos, no permite que se pase, ¿no? Claro. No permite pasar como si, bueno, y se arman los problemas. Nosotros tenemos allí una página de Facebook, se llama Asamblea Largarrobo, allí está todo cronicado de momento a momento. Tienen un medio de comunicación también. Sí, también tenemos una radio comunitaria, tenemos Radio Comunitaria Largarrobo, también está así como Radio Largarrobo en el Instagram, y también replicamos la misma información de la página de Facebook, la replicamos en Instagram. Así que bueno, porque realmente, como le digo, nosotros con los años nos hemos podido organizar bien, bien, nos hemos organizado y seguimos con esa tarea, porque bueno, no tenemos otra opción. Este emprendimiento minero está muy cerquita de nuestras casas. Y al lado de la naciente de uno de los ríos de los cuales tomamos agua. Eso envenena al agua. Claro, porque, o sea, el trabajo minero, el laborio minero, implica no solo químicos, sino combustibles, aceites, y todo eso, en la misma escoria de hacer un camino, muchas veces la dejan caer al río y bueno, es todo un círculo. Y bueno, nuestra geografía es frágil. Como creo que toda la geografía, usted ha visto lo que puede llegar a pasar, de pronto un incendio te incendia miles de hectáreas en un momento. Esto, bueno, a nosotros nos pasa algo similar con los laborios mineros. Aparte, un proyecto de mega minería implica un open pit, que es un pozo, que termina teniendo más o menos 8 a 10 kilómetros de diámetro y por mil metros de profundidad. que es muy grande esto de minería a gran escala, y de la cual el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación son socios en este proyecto, porque están dentro de lo que se llama una empresa interestadual que se llama, se llama, espérez, y más, y más, que es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que la conforman el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán, y ellos son socios de este emprendimiento. Entonces, realmente la están bailando con la peor. Sí, aunque parezca como si fuera, no sé, algo como que no se cree, pero nosotros vivimos de este modo, nosotros vivimos denunciando que estamos viviendo en una dictadura minera, porque realmente se hace, se dice y se obra de acuerdo a lo que dice el gobierno. Miren, tan es así, tan es así que el año pasado, cuando pasaron las máquinas al cerro, la hicieron pasar, resguardadas por Gendarmería de la Nación, y acá abajo, digamos en el valle, usted imagina, ¿no?, el valle y la parte de abajo donde vivimos nosotros, estábamos copados por la policía de infantería de la provincia de Catamarca, y en esos días también llegó el ejército argentino. O sea, esto es muy grave. No se conoce, porque realmente no tenemos, digamos, el apoyo quizás de lo masivo, como ya se ha visto en todos estos años, más que alguno, que otro informe, pero nada más. Pero esto es muy grave. Lo de la megaminería, bueno, como es lo de la SOC, todo lo extractivo está siendo muy grave para los pueblos. Muy, muy delicado. Bueno, un gusto haber hablado con vos, Rosa Farías, nos habló desde Catamarca, analgará sobre la situación realmente grave que está ocurriendo en su pueblo, y con los dos compañeros en este momento presos. Recordame el nombre de los compañeros, Flores. Se llama Aldo Flores, sociólogo, y de allí Enzo Brizuela, 33 años, y Artesano. Somos en los últimos, como les digo, en este tiempo que venimos luchando, somos más de 90 las personas que en algún momento hemos tenido causa. Muchísimas gracias.